Bueno, hoy quiero compartirle el título de esta enseñanza para aquellos que les gusta tomar nota, para aquellos que les gusta tener esa recordación. Hoy les voy a compartir el título, se llama No te ahogarás. Y quiero compartirle, bueno, antes de compartirle el título, el origen de la prédica, me presento para aquellas personas que vienen por primera vez. Si alguien viene por primera vez, me encantaría saludarlo. Si levanta su mano, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. ¿Quién más viene por primera vez? Bienvenido, bienvenido, bienvenidos. Bueno, me presento, mi nombre es Bernardo Gómez, yo soy el pastor de la iglesia y hoy tengo la bendición de poder compartir con cada uno de ustedes y me encanta que hayan venido. Son una motivación extra que nos regala el Señor. Así que siéntanse como en casa y esperamos que esta palabra también le hable a cada uno de ustedes. Ahora, entonces, ¿se llama nuestra enseñanza hoy? No, no te ahogarás. ¿De dónde nace esta enseñanza? Esta enseñanza nace de una conversación que tuve hace un par de días con un amigo, con el que trabajé tiempo atrás y que junto con su familia está viviendo tiempos muy difíciles. En medio de lo que él me contaba, que realmente es complicado, algo que venía a mi corazón es como su necesidad de sentirse, de expresar la angustia que había en su vida. Y me dijo literalmente de que, pues él sentía que se estaba ahogando. No sé si usted alguna vez ha tenido la experiencia de tragarse un buen buche de agua en la piscina o en el mar. ¿Cuántos han tenido eso? ¿Sí? ¿A cuántos les ha tocado aprender y lo tiran a la piscina de cuatro metros de profundidad y usted con los piececitos ahí no siente, siente angustia y quiere llegar rápido al otro lado? ¿A cuánto les ha pasado eso? Yo me acordaba, mientras él me contaba todo eso, como que el Espíritu Santo asocia recuerdos que uno tiene para poder como experimentar o identificarse con lo que la otra persona siente. Y entonces yo sentía como ese deseo de que rápido llegara a un lugar de la piscina en donde uno pueda ya sentir que puede caminar. ¿Cuántos de ustedes no les gusta ir más allá del mar de donde puedan pisar? ¿Cuántos se atreven a ir más allá y a sentir que no tienen nada por debajo? Yo no soy capaz. ¿Cierto? Me enseñaron a nadar y todo eso, pero aún me gusta la firmeza. Y Dios me decía, así se siente este hombre. Se siente en medio de un mar agitado que lo quiere consumir. Y mientras pensaba en su historia, este pasaje vino a mi mente. Isaías 42.2 dice, Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Ahora, en mi experiencia como pastor, mi experiencia como consejero, en mi experiencia como esposo, padre, sé que no es el único que se ha sentido así. Mi amigo no es el único que en algún momento de la vida se ha sentido así. Muchos nos hemos sentido así. Yo le invito a que aquellos que se han sentido alguna vez en la vida así, levanten su mano y digan, yo también me he sentido así. La Biblia también nos enseña que hay muchos hombres y mujeres que se han sentido así. Que en medio de las dificultades, en medio de los problemas, como que uno siente que se va a ahogar. Y hoy, a través de una mujer, quiero hablarle de cómo no ahogarnos en el intento. Cómo no ahogarnos en medio de los problemas, de las dificultades. Y esa mujer es Agar. De pronto, para usted parece extraño y poco reconocido el nombre. Pero es una mujer que juega un papel muy importante en la historia de la Biblia. Para aquellos que no conocen quién es Agar, permítame hacer una pequeña introducción de nuestro personaje en esta mañana. Agar. Agar fue alguien muy importante en la vida de Abraham. Entonces, devolvámonos y empecemos por el gran patriarca Abraham. Abraham fue un hombre al que Dios llamó y le dijo, Abraham, yo quiero que tú seas la semilla que inicia una gran familia que después se llamó Israel. Abraham fue llamado a dejar la tierra de Ur de los Caldeos en Babilonia para ir a vivir a una tierra que Dios le mostraría. Abraham estaba casado con una mujer que se llamaba Sara. Ahora, resulta que en algún momento de la historia de este matrimonio tuvieron que enfrentar una gran dificultad. Hubo hambre en la tierra donde ellos vivían y se vieron forzados a ir a vivir a Egipto. Ahora, cuando ellos llegan a Egipto, dice la palabra de Dios que como Sara era tan bonita, Abraham le dijo, cuando lleguemos a ese lugar, no vayas a decir que eres mi esposa, porque me pueden matar. Di que eres mi hermana. Y estaba diciéndole que, o le estaba pidiendo que dijera una medioverdad. Las medioverdades también son mentiras. Ellos eran hermanos medios. Pero entonces, el faraón o el rey de Egipto se enamoró, pero Dios intervino e hizo que no la pudiera desposar. Entonces, en medio de toda esa situación, el rey de Egipto decide desagraviarse con Abraham y le da entonces en recompensa por ese agravio, le da animales, le da muchas cosas, y dentro de ellos incluye esclavos. Y uno de esos esclavos o una de esas esclavas que le dio a Abraham en ese momento fue Agar. Ahí empieza Agar entonces a formar parte de la familia. Como esclava no tenía derecho a opinar, a decidir. Y un día, en vista de que Sara no podía tener hijos y que era una costumbre del tiempo, pues tomó la decisión de que Abraham tuviera relaciones sexuales con su esclava para que a través de ella, ella pudiera sentirse mamá. Las mujeres que en ese tiempo no podían tener hijos se sentían mujeres oprobadas, señaladas, condenadas. Entonces, una forma de evitar eso era que la esclava le diera un hijo. Entonces, habló con su esposo y decidieron de que él tuviera relaciones sexuales con Agar. Y Agar quedó embarazada. Y ahí empezaron los problemas de la familia. La Biblia dice que cuando Agar quedó en embarazo, empezó a mirar de una manera diferente a su ama. Pero la ama también empezó a responderle de una manera diferente y empezó a ser fuerte con ella. Y la Biblia dice que llegó a ser tan duro el trato que en algún momento Agar decidió huir. Se fue de la casa y se fue a un desierto. Y en el desierto Dios le habló y le dijo, yo he visto lo que está pasando, pero es necesario que regreses a donde tú amas. Entonces, Agar regresa, el niño empieza a crecer, el niño ya tiene casi 14 años y de repente se produce un milagro sobrenatural en la familia. 100 años Abraham, 90 años Sara y quedan embarazos. Y nace un niño llamado Isaac. El hijo de Agar se llamaba Ismael. Y entonces, el hijo de la promesa, el hijo que tanto habían esperado, nace. Pero todo transcurre con cierta tensión ahí familiar. Porque mientras Isaac va creciendo, los problemas entre las dos mujeres, entre Sara y Agar, se acrecientan. Y llegó un momento y la Biblia dice que cuando estaban ya a punto de destetar y más o menos según el estudio de la tradición de ese momento, a un niño lo destetaban a los seis años. Cuando Isaac tiene más o menos esa edad, ¿por qué se ríen? Las mujeres aquí adelante se ríen, no entendí por qué, pero bueno, ustedes me lo explican después. ¿Será por amamantar tanto tiempo? ¿Duro? No sé, nunca lo he hecho. Entonces, después de tanto tiempo, a Sara le pide una cosa a Abraham y le dice, bueno, yo no voy a dejar que mi hijo comparta la herencia con ese hijo tuyo, porque mi hijo es el hijo de la promesa. Entonces, necesito que despache a la esclava y despache al hijo. Y entonces Abraham, imagínese el conflicto de Abraham. Abraham, es mi hijo, ¿cómo lo voy a sacar? Y entonces Dios intervino en el asunto y le dijo, haz lo que Sara te está pidiendo, no te preocupes que yo me voy a encargar de Ismael. Entonces, ese es el contexto en el que vamos a ver algunas cosas difíciles, adicionales, o que podemos sacar de esa historia que nos permiten identificarnos con Agar. Pero antes de hablar de las dificultades que ella vivió, permítame definir la palabra dificultad. ¿Qué es una dificultad? ¿Qué es un problema? Son aquellas cosas que enfrentamos en la vida que son difíciles de resolver o de superar. Todo lo que usted vea como difícil de resolver o de superar es una dificultad. Dificultades en el colegio, dificultades en la universidad, dificultades en la vida, dificultades familiares, profesionales. Todo eso que es difícil de resolver o de superar es una dificultad. ¿Qué dice la Biblia frente a las dificultades? Pues Jesús nos dijo lo siguiente en Juan capítulo 16, versículo 33. Jesús dijo, Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, muchos problemas, muchas dificultades, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que hay en la vida? Problemas y dificultades. Todo debajo del cielo tiene un tiempo. Hay un tiempo para reír y también vamos a tener que enfrentar tiempos en donde vamos a llorar. Pero lo importante en esta mañana es, y usted para que lo tenga presente, por favor, Dios nos manda hoy una voz de aliento y nos dice que aunque tú estés en medio de los problemas, los problemas no te ahogarán. Hay una manera a través de la cual nosotros vamos a poder encontrar la fuerza necesaria para que los problemas no nos ahoguen. Entonces, compartamos las dificultades que vivió Agar para que las llevemos y las comparemos con nuestras propias dificultades. La primera dificultad o el primer problema grande que enfrentó Agar fueron los problemas familiares. Ella tuvo muchas situaciones complicadas. Y tal vez tú dirás, yo soy como, o tengo algo parecido a Agar, porque tengo muchos problemas familiares. Hay muchas personas que se me acercan y me dicen, yo tengo muchos problemas matrimoniales. Bueno, identifíquese hoy con Agar. Hay otros que me dicen, tengo muchos problemas con mis hijos. Identifíquese con Agar. Hay otros que me dicen, tengo muchos problemas con mis hermanos. No me hablo con ellos. Hemos peleado y hay una división que parece indisoluble. Bueno, identifíquese con Agar. Agar tuvo problemas con su familia. Génesis 16.6 dice, por ejemplo, Abraham le respondió cuando Sarai se sentía intimidada por Agar. Le dijo Abraham a Sarai, a su esposa. Ella es tu sierva. Haz con ella lo que mejor te parezca. Entonces, Sarai comenzó a trabajar, a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. O sea, fue la primera vez que huye. La segunda vez, Génesis 21.10, cuando su esposo la echó, su marido la echó, dice, entonces ella se dirigió a Abraham y le exigió, echa fuera a esa esclava y a su hijo. Él no compartirá la herencia conmigo. Una pregunta. Entendiendo que ella era una esclava, ¿podía ella tomar la decisión de rehusarse a tener una relación con Abraham? No, porque era parte de lo que la obligaba siendo ella esclava. ¿Ella tuvo la culpa de quedar embarazada? No. Entonces, en el fondo, ella era una víctima de las decisiones de otras personas. Tal vez hoy te sientes víctima de las decisiones de tus papás. Y tú dices, pero yo no tengo ninguna responsabilidad, pero me siento igual mal porque mis papás se quieren separar. Hay cosas en las que tal vez no seamos responsables, pero que están afectando nuestras relaciones familiares. Agar fue tratada con dureza. Agar y su hijo, Ismael, fueron despreciados por Sarai. En el fondo, Ismael también se sintió despreciado por su papá. Piense por un momento cómo se sintió Ismael cuando Abraham le dijo, te tienes que ir de la casa. ¿Pero por qué? Porque sí. Papá, ¿y entonces cómo voy a ser? No sé, pero Dios va a proveer por ti. Tal vez te sientas así hoy. Tal vez tú pienses que nunca has tenido la oportunidad de tener un papá que te haya ayudado y que te haya dado la mano. Y tú sientes eso en tu corazón. Bueno, identifícate con Agar. Porque aunque estamos enfrentando problemas, dificultades, hay una voz de confianza, una voz del cielo que nos dice, no te ahogarás en esos problemas. La segunda dificultad que enfrentó Agar fueron los problemas físicos. Agar y su hijo tuvieron que enfrentar la muerte como tal. Veamos lo que pasa en Génesis capítulo 21, versículo número 16. Dice, entonces se alejó. Como Abraham le dijo, bueno, hagamos lo que dice Sarai. Dios dice que siga lo que dice Sarai. Tienes que irte. Y ella se va. Y Abraham le dio una pequeña dotación de cositas que necesitaba para cierto trayecto del camino. Pero llegó un momento en donde todo lo que ella había recibido de Abraham para salir de ese lugar se le acabó. Y ya no tenían que comer. Y están en medio de un desierto. Y el desierto es un lugar feroz, difícil, hostil. Temperaturas altas en el día, temperaturas bajas en la noche, toda clase de criaturas, de animales en medio de ese lugar. Y entonces dice la Biblia en el capítulo 21, versículo 16, que ella se alejó y se sentó a unos 100 metros de distancia y empezó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Y yo recurro a las que son mamás. A ver, levanten la mano a las que tienen hijos aquí. ¿Será que es fácil o es difícil ver sufrir a un hijo? Recurro a las mamás porque uno de papá pues también le duele, pero creo que las que lo han llevado, como me dice mi esposa, yo lo tuve nueve meses, bueno, está bien, no peleo con eso. Eso es realidad, ¿sí? No puedo discutir esa verdad. Ella fue la que lo tuvo, ella fue la que lo parió, ella es la que tiene aquí la señal, ¿cierto?, de la cesárea, no yo. Entonces las mamás sienten un dolor mayor. Piense, ¿cómo se sentía esa mamá? Sabía que su hijo estaba condenado a morir y no quería verlo. Su corazón se desgarraba producto de esa noticia. Todo cambió de un día para otro. Fue una noticia que llegó de imprevisto. Agar no se lo esperaba porque en ese tiempo el patriarca tenía la obligación de cuidar, de velar. El patriarca siempre traía a su familia. El patriarca cuidaba a su familia. El patriarca no echaba a su familia. No era lo normal, no era lo común. Y aquí vemos algo totalmente opuesto a lo que pasaba. Y tal vez en este tiempo, así como algunas personas de la iglesia me han llamado y me han dicho, me han dado una mala noticia, tengo un problema con una enfermedad, tengo que someterme a un tratamiento fuerte, difícil, uno entiende la dificultad, uno entiende el dolor. Pero a pesar de esa situación, a pesar de esa situación que parece que no se puede resolver, Dios dice, no te ahogarás. No te ahogarás. Si tienes problemas hoy físicos, enfermedades, te han diagnosticado, yo quiero decirte hoy que no te vas a ahogar. Pase lo que pase, no te vas a ahogar. Al final, la voluntad de Dios es la que prevalece, pero no te vas a ahogar. La vida cambia en un abrir y en un cerrar de ojos. Hace unos años, un gran campeón mundial de automovilismo salió a pasear. Su nombre es Michael Schumacher, ¿cierto? Salió a hacer un paseo, a esquiar con su familia. Era un día como cualquiera. Disfrutaban una temporada de descanso y se cayó. Como cualquier esquiador se puede caer, lo malo fue que cayó sobre una piedra. Y eso cambió la historia de su vida. Tú y yo no sabemos si algún día puede cambiar nuestra historia. Pero lo único es que el día cuando llegue ese momento de enfermedad, porque en el mundo, ¿qué hay? Aflicción. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Porque él dijo, confíen en mí porque ya yo he vencido al mundo. Entonces, Agar enfrentó problemas familiares, dificultades familiares. Agar enfrentó dificultades con su salud. Pero no solamente eso, sino también, en tercer lugar, Agar enfrentó dificultades de un futuro incierto. Yo veo el noticiero o leo el periódico y me desanimo porque no hablan nada bueno. Entonces, si usted tiene 20 años, 21 años, 22 años, y entonces, preciso lee ese día el periódico o ve las noticias y el DANE saca las estadísticas, usted se va a desanimar. ¿Por qué? El empleo juvenil sigue creciendo. ¿Qué esperanza te da esto? No, que la inflación, si usted entonces se pone y escucha o lee o está ahí y pone la FM o W Radio ahí en la mañana, no, siguen subiendo los precios de los alimentos. ¿Qué siente usted? Estamos en un futuro incierto. Siempre las campañas presidenciales producen futuro incierto, pero esta más en particular. Hay gente que, producto de ese futuro incierto, ya está vendiendo las cosas. No ha ganado nadie y ya están vendiendo. La embajada de Estados Unidos tiene solicitudes así de visas porque la gente se quiere ir. No ha ganado nadie y ya se están yendo. Más bien no deberíamos votar bien. Aprovecho y le tiro la cuñita. Vote bien. Vote con principios cristianos. Por lo menos que se ajusten algunos. Muchos de los que esta semana aplaudieron de los candidatos no son pro vida. ¿Deberíamos votar por ellos? No sé, le pregunto. Yo no digo nombres, pero le pregunto. Entonces, ¿hay futuro incierto? Sí. Agar también lo vivió. Mire, por ejemplo, lo que dice Génesis 21.14. Dice, así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua. ¿Cuántos recipientes de agua? Uno. Preparó comida. Amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. De un momento a otro, Agar ya no tenía casa, como la gente en Ucrania. Hace 15 días estaban en la casa, resguardaditos del invierno, ¿cierto? Tenían el gas para poder resistir. Hoy no. Hay más de 100.000 personas que están buscando refugio en Polonia, en Lituania, en Letonia, etcétera, etcétera, etcétera. Lo perdieron así. 100.000 personas. ¿Cuántas personas no tienen hoy dónde estar? Hay gente que ha perdido su familia. Perdieron su empleo. Ella no tenía nada allá. No tenía una casa, no tenía un trabajo, pero tenía una responsabilidad. Un hijo que cuidar. Estuvo errante. No sabía para dónde ir. Y tal vez tú te sientas hoy así, no sé para dónde ir. No sé. Identifícate con Agar. La palabra errante significa sin rumbo, sin dirección. No sabía qué hacer. No sabía a dónde ir. No sabía a quién pedirle ayuda. No tenía familia cercana. No tenía nada. Pero a pesar de eso, el Señor intervino. Y hoy el Señor interviene en nuestras vidas y nos dice que aunque estés en aguas profundas, no tengas miedo porque no te ahogarás. Amén. Entonces, nada nos va a faltar. Nada. En medio de lo que está viviendo el Señor ha prometido. La Biblia no dice, si la inflación está creyendo, preocúpate. Él dice, a ti nada te faltará. A ti nada te faltará. ¿Por qué? Porque Él es tu pastor. Cuando Dios realmente es su pastor, a usted nada le faltará. Usted lo puede decir con propiedad. El Salmo 23.1 es para mí. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor y a mí nada me faltará. Y se lo voy a enseñar para que lo repita como lo hace mi hija. A mí no me faltará la platica, no me faltará el vestido, no me faltará nada. Dígalo conmigo, a mí no me faltará la platica, ni el vestido, ni la comida, ni nada. Nada. Porque Él es nuestro pastor. Pero no solamente vivió entonces problemas familiares, problemas físicos, o de un futuro incierto, sino que también enfrentó problemas o dificultades financieros. Vuelvo a leer Génesis 21.15. ¿Qué le dio a Abraham? Le dio comida, le dio agua, pero mire lo que dice el 15. Cuando se acabó el agua, ¿qué se acabó? Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto y ahí dijo, se va a morir. Entonces, puede que hoy se haya acabado el pan, puede que se haya acabado el agua, puede que haya llegado la deuda, la falta de empleo, los malos negocios. En esta última temporada, 44.000 empresas han cerrado en Colombia y no son las empresas de los hombres más ricos. Son empresas de personas trabajadoras, de personas que tenían un sueño, de personas que intentaron hacer un emprendimiento y que en este tiempo, producto de la pandemia, producto de la situación mundial, no han podido continuar sus negocios y ahora están en una situación complicada. Aunque estés en situaciones financieras complejas, el Señor dice, no tengas miedo porque no te ahogarás. Algo que ha aprendido de lo profético, lo profético tiene una acción en lo natural para que haya una reacción en lo espiritual. Si usted está enfrentando una de estas dificultades, diga, yo sé que a mí no me va a pasar, yo no me voy a ahogar. Si usted tiene problemas familiares, diga, yo no me voy a ahogar en ese problema. Si usted tiene problemas con su salud, diga, yo no me voy a ahogar en ese problema. Si usted tiene la situación de un futuro incierto, como ese hombre mayor de 50 años que me decía, no sé qué voy a hacer ahora. Trabajaba, me sacaron y ahora no sé. Porque en Colombia, alguien que tiene más de 50 años, supuestamente según el mundo, está condenado a qué? A vivir problemas. Pero nosotros no. Porque la Biblia dice que en el creyente, a mayor edad, mayor fruto. Salmo 92 dice que aún en los tiempos maduros, dará fruto. Que si nosotros somos personas que leemos y meditamos la palabra del Señor, el Salmo 1 dice, medita en la ley del Señor de día y de noche. Entonces serás como un árbol plantado, como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Tú qué eres? ¿El árbol o la paja? Vamos, declárelo, yo soy un árbol plantado, yo soy árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Yo no tengo miedo de llegar a los 50. ¿Por qué? Porque yo soy un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Que aún en tiempos de sequía mi hoja estará ¿qué? Verde. Mira el de alado y yo siempre voy a estar verde. Porque estoy plantado junto a corrientes de agua viva. Entonces nuestro destino no depende si tengo 20, 30, 40, 50. Si se da cuenta de los extremos, el de 20 dice no hay oportunidades de empleo. Y el de 50 dice me echaron, ¿ahora qué hago? Pero con Dios todo es posible. No le tenga miedo porque nosotros entre más maduros nos vamos desgastando por fuera pero nos vamos renovando por dentro. Somos mejores. Nuestro fruto es mejor. ¿Por qué? Porque nos vamos renovando. Santiago 1, 2 al 4 dice Hermanos en Cristo ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades financieras, personales, familiares, laborales. De futuro incierto tienes que alegrarte. ¿Por qué? Dice el versículo 3 Así cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba ustedes aprenderán a soportar las ¿las qué? Con más fuerza las dificultades. ¿Qué va a ser probado durante las dificultades? Nuestra confianza en Dios. Ahí es donde sale a relucir quién es quién. Ahí es donde decimos este sí es cristiano. Porque cuando todo va en la vida todos dicen gloria a Dios amén, amén, amén. Pero cuando está la cosa dura ahí es donde uno tiene que decir esta prueba está que testeando mi confianza en Dios. Pero sé que voy a aprender a soportar más las dificultades con más fuerza. Por lo tanto dice el Señor deben resistir la prueba hasta el final. O sea hay una dificultad hay un tiempo de inicio pero le quiero decir que de acuerdo a la palabra de Dios la dificultad también tiene un fin. pero que Dios espera que yo no abandone no claudique en la mitad del camino. El mejor ejemplo para eso es ver a Egan Bernal. El hombre yo creo que ya tiene la vida hecha y diría yo me retiro otro guarapazo otra vez yo ponerme a montarme en esa bicicleta para decir no. Pero que dice el tipo yo no he terminado todavía me falta carrera y así tiene que decir el cristiano no falta carrera por recorrer. Entonces tenemos que ponernos ahí y hacer que este cuerpo resista que nuestra vida resista hasta la prueba final hasta el final de la prueba y dice que el objetivo de todo es para hacernos mejores y que podamos obedecer lo que Dios nos ordene. ¿Para qué la dificultad desde el punto de vista de Dios? Para que tu confianza en Él crezca para que tú aprendas a ser una mejor persona y para que tú le puedas aprender a obedecer porque Dios a través de la obediencia es que trae la bendición la bendición no viene por manipular a Dios no es que yo voy a darle tanto a Dios para que me dé no, 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 no Dios no quiere sacrificio Dios quiere obediencia entonces la dificultad en nuestra vida es para que aprendamos a obedecer a Dios cuando yo tenía 22 años Colombia estaba igual o peor que ahora una crisis no había trabajo yo dije me voy para los Estados Unidos esa es mi solución y Dios me dijo no la solución soy yo y en este último tiempo desde 1998 hasta acá 24 años después le puedo decir que la solución es quien Dios quien me ha prosperado Dios quien me ha bendecido Dios quien me ha sostenido en los tiempos de dificultad Dios sea donde tú vivas Argentina China Estados Unidos Finlandia Ucrania Rusia donde tú vivas el que te va a sostener es Dios entonces no olvide eso quien es el que nos da poder para prosperar Dios entonces Dios quiere que yo me haga fuerte en la prueba Dios quiere que yo cambie mi carácter que sea más como el de Jesús y Dios quiere que yo aprenda obediencia pero así como Dios tiene un propósito con la dificultad o con el problema el enemigo también aprovecha las dificultades y los problemas para llevar a cabo su trabajo que es lo que busca el enemigo a través de la prueba cuando usted tiene problemas que es lo que busca el enemigo número uno el enemigo quiere quebrar su confianza en Dios el enemigo quiere que usted se sienta solo desprotegido desamparado sin ayuda pobrecito yo es que no Dios no me quiere mire como bendice al otro está regordete rozagante mire lo lindo y uno flaco cabizbajo llevado y ese no va nunca a la oración yo voy a la oración siempre yo nunca lo veo yo si voy levanto esa clase de oraciones son las oraciones preferidas de Satanás le encanta que oremos de esa manera porque porque cuando hablamos de esa forma estamos expresando nuestra desconfianza como quiebra el enemigo la confianza de alguien hacia Dios le siembra o lo invita a culpar a Dios de la tragedia es que Dios tú por qué y es que por qué señor y yo por qué es que no entiendo alguna vez ha escuchado alguien hacer esa clase de oraciones yo sé que no es usted porque usted es de los espirituales que dice yo recibo de Dios lo bueno ahora como no voy a recibir de Dios lo malo yo sé que usted es de esa clase de personas espirituales si o no que ustedes son así espirituales si ve que este lado son espirituales ustedes son los que dicen no o ustedes también son espirituales recibiré de Dios lo bueno eso solo lo hace Job mira el de la vida no sea mentiroso solo lo hace Job en Ezequiel se mencionan tres hombres que son justos por su propia fe Daniel Job y quién más Noé los demás dice la Biblia no saben hacer lo bueno eso te incluye a ti y me incluye a mí o sea que en medio de la dificultad nuestra tendencia es a qué a quejarnos nuestra tendencia es a qué a culpar a Dios y por qué y por qué y entonces yo señor yo qué tanto yo la he hecho cuántos levantan la mano y dicen que también ha hecho una oración así a ver cuántos son como yo gracias 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 hay más de uno que es como yo y por qué me pasa a mí yo le he dicho oración señor yo soy pastor y me dice Dios y eso qué tiene que ver porque en el mundo hay aflicción no porque uno sea pastor o sea líder no va a pasar eso entonces te invita a culpar a Dios te invita a poner en tela de juicio la bondad de Dios y su justicia porque al malo esto mire ese tipo tan malo tan perverso cierto y todo lo que ha hecho y tal y yo tal entonces número uno el enemigo busca quebrar tu confianza en Dios lo segundo que busca el enemigo es desconectarte de Dios que no ores que no leas la Biblia que no recibas consejería que nadie ore por ti que no vengas a la iglesia a congregarte eso es lo que el enemigo busca en la prueba en la prueba lo que uno tiene que hacer es que pegarse más a Dios Salmo 121 de dónde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra de dónde viene tu socorro esa es mi convicción mi socorro viene de Dios en tiempos de dificultad a quien corre el justo dice la Biblia torre fuerte es el nombre del Señor a él correrá el justo en tiempos de necesidad lo tercero que busca el enemigo es que desfallezcamos en medio de la prueba de la dificultad entonces nos roba la energía nos roba la fuerza nos roba las ganas de vivir y hace que pronunciemos cosas de desgaste emocional cuando uno dice no ya yo no puedo más literalmente el enemigo está ahí venciendo cuando usted dice ya quiero hay un salmo me gusta el salmo el salmo 55 dice quisiera tener como alas de paloma para salir corriendo e irme al desierto ¿cuántos alguna vez hemos dicho eso? ay yo quisiera cerrar los ojos e irme y olvidarme de todo esto que me rodea y quisiera aparecer en otro lugar con otro nombre en otras circunstancias y que nadie supiera de mí ¿cuántos han tenido una mente así imaginativa? uy Dios mío no soy el único lo cuarto que el enemigo busca es que nos angustiemos la angustia es un estado afectivo que aparece como reacción ante un peligro desconocido o una impresión y afecta nuestra forma de pensar de sentir o de actuar entonces quiere que tú te sientas angustiado todo el tiempo ¿qué más hace el enemigo? nos lleva a la depresión entonces coloca en nuestro corazón tristeza sentimiento de pérdida o ira o frustración que interfieren todos los días en las acciones que llevamos a cabo en nuestra vida diaria entonces alguien nos habla y uno le responde con tres piedras en la mano porque y el otro le dice pero yo ¿qué culpa tengo? ¿qué pasó? ah no me hable ¿alguna vez alguien le ha contestado así? yo no hice pero ¿qué le pasó? tiene dificultades tiene problemas ¿cierto? le tiran a uno una pedrada y uno queda así como ups claro que yo soy el que tiro la piedra ¿no? mi esposa es la que queda ups ¿y este qué le pasó? y finalmente el enemigo nos quiere amargar a través de la dificultad yo hablaba con mi amigo y él lo que sacaba porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca y su boca hablaba ¿qué? amargura resentimiento ¿pero por qué? yo no entiendo esto y todo lo que sacaba era rabia rencor ¿por qué? porque la dificultad el enemigo la usa para amargarnos pero hay una manera ¿cierto? de no ahogarse en medio de la dificultad no sé cuántos quieren saber cómo no ahogarse en medio de la dificultad hay una forma dos cosas para que no nos ahoguemos en medio de la dificultad número uno hay que buscar la fuerza en Dios porque a veces queremos que la dificultad pase rápido pero Dios tiene un objetivo recordemos Dios quiere fortalecer nuestra vida Dios quiere cambiar mi carácter Dios quiere que yo aprenda obediencia obediencia a su palabra y la prueba el horno de la dificultad es la mejor manera de sacar las impurezas porque creo que todos los que estamos aquí los que están conectados allá a la distancia podemos reconocer que la dificultad ha sacado lo peor de nosotros la dificultad saca toda la basura que hay en nuestro corazón por eso lo primero es buscar la fuerza de Dios Salmo 77 de Dios dice cuando estaba en graves dificultades busqué al Señor a quien buscó el salmista cuando estaba en que en graves dificultades cuando yo estaba en graves dificultades busqué al Señor y mire como lo hizo toda la noche oré con las manos levantadas hacia el cielo que hay que hacer cuando uno tiene dificultades si tus papás están que se divorcian que hay que hacer buscar al Señor si usted está que se divorcia de su esposo o de su esposa que hay que hacer buscar al Señor si usted tiene problemas con sus hermanos que hay que hacer buscar al Señor si usted está enfermo que hay que hacer buscar al Señor si usted no sabe que va a pasar con su vida porque no tiene trabajo porque no encuentra que hay que hacer buscar al Señor si está en un problema financiero y tiene una crisis de esas que no se lo quiero decir como es levante que de sus manos y busque a quien al Señor en oración cuando hay dificultades el salmista nos está diciendo es busca a Dios en oración ¿cuál es la recompensa del que busca a Dios en oración y le dice Señor ayúdame? Isaías 40.29 dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas ¿quién quiere esfuerzo hoy? ¿quién quiere fuerza hoy? ¿quién quiere sentirse que hoy Dios le multiplica la fuerza? tal vez usted llegó que no podía ni caminar desde lo espiritual desde lo emocional físicamente pudo entrar y le sonrió a la persona que tiene al lado, ¿dónde abajo del tapabocas se nota cuando uno sonríe? los ojitos yo no sé como que hacen algo raro entonces por ejemplo yo me doy cuenta que tú no sonríes ah no si sonríe, mire si sonríe busca la fuerza Él le da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguno entonces ¿cómo buscar la fuerza de Dios? porque si la clave está en la fuerza es ¿cómo busco esa fuerza? el mejor ejemplo Jesús en Getsemaní creo que no ha habido un momento en la humanidad más difícil que ese imagínese que usted sepa que le quedan unas cuantas horas de vida yo le digo Dios gracias porque el día que sea tú vas a llegar porque el día y la hora nadie lo sabe imagínese usted contando me quedan cuatro horas quince minutos veinticinco segundos Jesús ya sabía que se le acercaba el momento y se fue a orar y Jesús nos enseña entonces cómo buscar la fuerza y lo primero que hizo Jesús fue expresarle al Señor lo que anhelaba ¿verdad? recordemos lo que dijo Jesús usted que ha leído la Biblia usted me va a ayudar a recordar ¿qué fue lo que le dijo Jesús al Señor en primer lugar? Señor si es si es posible quita de mí o pasa de mí esta copa amarga o sea ¿qué le estaba diciendo Jesús? yo sé que me toca ir a la cruz pero uy Señor Padre si es posible que no pase esto le expresó lo que él quería ¿qué es lo primero que hay que hacer para recibir la fuerza de Dios? exprésele a Dios lo que usted quiere Señor yo quiero esto Señor yo quiero un trabajo Señor yo quiero que mi matrimonio no se acabe Padre yo quiero que mis papás no se separen Señor yo quiero que a pesar de que tengo 50 años o más pues pueda generar un ingreso para mi familia ¿qué es lo que hay que pedirle? expresarle ¿qué es lo primero? expresarle a Dios lo que anhelas en tu corazón ¿qué fue lo segundo que Jesús le dijo? pero que no se haga mi voluntad sino la tuya entonces eso es ser alguien capaz de rendir la voluntad de uno a la voluntad de Dios ¿será que podremos hacer algún día una oración así? yo quiero esto Señor yo quiero que mis papás no se separen pero que se haga tu voluntad a veces en la separación hay sanidad no es el deseo de Dios no me vaya a malinterpretar uy allá dijeron que se quería que se separaran no porque Dios dijo lo que ha unido el hombre lo que ha unido Dios que no lo separe el hombre pero a veces es necesario para la restauración separación y después puede haber reconciliación son tantas las heridas que pueden haber en un matrimonio que a veces es mejor espérate un tantito tú allá y yo acá y luego Dios con corazones sanos restaura tal vez te pase como a mí que yo decía no para Estados Unidos no para tal lado Canadá y Dios me dijo no espera un tantico es Colombia yo tengo un plan para ti planes de bien y no de mal planes que tienen futuro y esperanza y un día le dije Señor me voy para la Guajira o me quedo aquí y me dijo aquí y yo en Montelíbano sí aquí porque Dios tenía ¿qué? un plan que es bueno agradable y perfecto entonces no importa cuál sea tu dificultad dile Señor que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad cuando mi papá se enfermó yo le dije Señor que se haga tu voluntad tu voluntad yo le expresé a Dios lo que quería pero Dios dijo así va a ser yo le dije gloria a Dios porque un día todos tendremos que enfrentar la muerte y Él se preparó y está con Cristo lo tercero lo tercero aférrate a las promesas de Dios con mi papá el Señor me dijo yo soy la resurrección para Él yo soy la vida aunque Él ha muerto vivirá y yo lo creo lo creo sabes que le dijo Jesús al Señor Hechos 2.27 dice que Jesús le dijo al Padre yo sé que tú no me dejarás tú no dejarás que mi alma esté entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba sabes que recordó Jesús en Getsemaní esa palabra en tu Getsemaní en tu problema en tu dificultad recuerda lo que Dios te ha dicho Dios no te va a dejar activa tu fe y lo cuarto que hay que hacer para activar la fuerza la fuerza del Señor deja que Él ministre su fuerza en ti deja que Él ministre su fuerza en ti dice la Biblia que Jesús estaba ahí y entonces en Lucas 22.43 el Señor envió ángeles del cielo y lo fortalecieron ¿qué quiere hacer Dios hoy? fortalecerte en la dificultad ¿qué es lo que quiere Dios hacer? fortalecerte amén entonces dígale Señor yo sé que en mi dificultad me vas a fortalecer entonces busque la fuerza del Señor si yo he podido estar aquí de pie usted también lo puede hacer ¿van a haber golpes a la fe? sí pero Dios es que poderoso y le va a dar la fuerza para que usted pueda seguir y en segundo lugar pídele al Espíritu Santo que le dé paciencia para esperar David dijo en el Salmo 41.3 con paciencia esperé que el Señor me ayudara y Él se fijó en mí y oyó mi clamor me sacó del foso de la desesperación del lodo y del fango puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó me dio un canto nuevo para entonar un himno de alabanza a nuestro Dios muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados y pondrán su confianza en el Señor amén y si tal vez tú has estado enfrentando o estás enfrentando una dificultad así como la he vivido yo en algún momento permíteme orar por ti en esta mañana y permíteme orar para que el Señor traiga sobre tu vida fuerza y por eso quiero invitarte si tú quieres que oremos por ti te animo a que te pongas de pie porque en el mundo hay aflicción en el mundo pasan cosas que a veces no entendemos porque de pronto podemos estar tranquilos y de repente llegó la calamidad la dificultad o de pronto hemos estado viviendo en el último tiempo como mi amigo lleno de un temor de que algo malo le iba a pasar y Jesús nos dice que escuchemos hoy su voz y su voz dice sí en el mundo hay problemas en el mundo hay dificultades pero hoy le recuerda y hoy nos recuerda el Señor en su palabra que Él ya venció ya venció hagamos lo que hizo el salmista Él dijo cuando yo enfrenté graves dificultades o grandes dificultades busqué al Señor y entonces levanté mis manos y oré en búsqueda de esa ayuda y si hoy estás enfrentando dificultades no importa son financieras son familiares tal vez tienes miedo del futuro tal vez tú o como me pasó a mí alguien cercano está enfrentando una situación difícil de salud busquemos la fuerza del Señor levantemos las manos hoy y dígamosle Señor ¿de dónde viene mi socorro? mi socorro viene de ti y exprésele exprése lo que usted lo que usted quiere dígale Dios mi deseo yo le decía a Dios en mi oración sánalo sánalo Señor tal vez hoy tu oración deba ser restaura mis papás o tal vez sana mi matrimonio o tal vez la oración sea Señor dame la provisión o tal vez sea ayúdame Señor porque este futuro es incierto exprésale a Dios lo que tú necesitas porque el que hizo el oído escucha porque él está atento al clamor él dice clámame yo te responderé aún si tienes incredulidad en tu corazón dile Dios yo no siento que pueda ser tan real como están diciendo pero ayúdame en mi incredulidad y aún vencemos esa incredulidad pidiéndole a Dios lo que tú necesitas hoy dile Señor yo necesito esto pero rindo mi vida que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad Señor en esos matrimonios que se haga tu voluntad Señor en aquellos que están enfrentando ese valle de sombra de muerte porque tú eres la resurrección y la vida que se haga tu voluntad en Colombia Dios que venga tu reino a esta nación tú sabes cuál es el clamor de tu iglesia salva Colombia Dios mío que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús en ese problema financiero dile Señor que se haga tu voluntad en el nombre de Jesús que se haga tu voluntad que se haga tu voluntad y mientras oras y levantas tus manos deja que el cielo responda deja que el Señor responda porque hay una respuesta donde hay un corazón contrito y humillado hay respuesta Dios siempre responde y hoy creemos por la fe en la palabra que hay ángeles que están ministrando la fuerza de Dios y que tú estás y tú y yo estamos recibiendo fuerza 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 gracias Dios porque estás enviando ángeles a este lugar a fortalecernos para seguir a cumplir el propósito Jesús se levantó fortalecido dispuesto a ir a beber de la copa del sufrimiento y pensaba en la promesa y decía yo sé que mi padre es fiel yo sé que mi padre no dejará que mi alma se pudra en el seol yo sé que mi padre me va a levantar y Jesús caminó con gozo hacia el cumplimiento de la palabra porque sabía que tenía que cumplirse para darnos libertad para darnos salvación y vida eterna y nosotros vamos a cumplir esa palabra la palabra de Dios y con gozo la vamos a caminar porque cuando la gente vea cuando la gente observe lo que Dios ha hecho van a poner su confianza en el Señor y van a decir grandes cosas hace el Señor grandes y maravillosas son las obras del Señor y la gente dirá yo quiero poner mi confianza en Él también solo danos la fuerza Señor y oramos por aquellos que necesitan fuerza por aquellos que dicen no, no puedo más los rodeamos hoy con nuestra oración aquellos que dicen estoy angustiado hasta lo sumo Jesús buscó intercesores en sus discípulos y lo dejaron solos pero hoy nosotros nos levantamos y rodeamos a aquellos que están en debilidad que ni siquiera quieren o pueden orar porque están tan abatidos están tan deprimidos están tan amargados que no pueden orar pero nosotros oramos por ellos hoy y levantamos sus brazos y oramos en el nombre de Jesús para que reciban fuerza donde están Señor a donde quiera que están ahora dale fuerza Espíritu Santo la fuerza que viene de ti la fuerza que viene de ti oramos por ellos interceda por ellos y dígale envía Señor ángeles a donde están ellos también a que sean fortalecidos en el nombre de Jesús porque hay vida y hay esperanza Señor envía ángeles que los fortalezcan en la clínica en su casa en la cárcel a donde estén Señor envía ángeles ahora y que empiece su espíritu a avivarse a sentirse fuerte y que puedan ellos gritar el débil dice fuerte fuerte soy fuerte soy fuerte en el nombre de Jesús en el nombre ¡Gracias por ver!